Una nueva denuncia por tenencia irresponsable llegó a los medios del Pingüino Multimedia y esta vez es por una vecina de la ciudad de Punta Arenas que alega sobre la irresponsabilidad de una de sus vecinas con su perro. Esto le está trayendo diferentes repercusiones muy negativas tanto a ella como a su familia, por los constantes gritos hacia el mismo perro y el llanto del can. La vecina cuenta que desde el año 2020 este perro sufre de diferentes maltratos por parte de su dueña. Acusa que el perro no tiene una casa donde capear el frío, la nieve, el viento y la lluvia, la falta de afecto, la falta de dignidad para un animal que no tiene ni comida ni agua para beber. La vecina comenta que sus vecinos van y vienen, muchas veces pasan semanas fuera de casa y hasta meses y lamentablemente este perro al no tener las condiciones básicas para una crianza digna y el resguardo de un animal doméstico, el animal tiende a llorar y quejarse durante las noches, trayendo problemas para las familias vecinas. Y como un último dato, la vecina acusa que al tener los patios juntos, la hediondez que se traspasa la casa es muy grande y hace que un ambiente insalubre exista en la tranquilidad de su hogar. Un caso de teniencia irresponsable de animales domésticos, el llamado es a denunciar estas malas prácticas con los canales directos de las municipalidades o con carabineros de Chile por medio de comisaría virtual.